Hola, mi nombre es Edward Flores, soy un especialista certificado por Microsoft. Trabajo en la compañía Cyberbionic Systematics. Bienvenidos a este servicio de video informativo para desarrolladores de software, ITVDN. Ok, nuestro tema del día de hoy viene a ser las variantes del uso de los métodos. En este nuevo tema nosotros vamos a ver la sobrecarga, vamos a ver los argumentos, estaríamos entrando a ver los parámetros de los métodos que vamos nosotros a emplear en el transcurso de esta preparación. También vamos a ver lo que va a ser la llamada de un método a otro método. Estudiaremos el uso de métodos con el nombre opcional del parámetro y estudiaremos cómo trabajar con los métodos. Sin más, pasemos al inicio de nuestra lección y poder obtener más información en nuestra preparación de lo que es el lenguaje de programación C-Sharp. Bien, empezando ya con nuestro tema, aquí lo que vamos a ver es las sobrecargas de los métodos. En la parte izquierda tiene un pequeño ejemplo cómo es sobrecargar con el uso de varios métodos y aquí tendría el concepto. Bien, para lo que viene a ser en el lenguaje de programación C-Sharp, bien, la sobrecarga consiste en crear más de un procedimiento. Que esto vendrían a ser constructores distancias o propiedades en la clase. Con el mismo nombre y distintos tipos de argumentos. Lo cual, sin un buen ejemplo, estoy aquí un poco como que sería confuso. También puede leer este pequeño concepto que les he dejado en el cual muestra que acerca de las sobrecargas de métodos vamos a entender. Acerca de la creación de varios métodos, como mínimo necesitaríamos dos métodos. Los métodos sobrecargados pueden variar el orden de la cantidad, el tipo, bueno, de esta manera la sobrecarga de métodos es necesario con el fin de evitar la creación de múltiples métodos diferentes que realicen acciones similares. Presten mucha atención ahora en lo que va a ser nuestro ejemplo. Aquí nosotros, por decir, hemos declarado tres métodos. El método de aquí, el de aquí y el de aquí. A simple vista los tres son iguales. Pero mucha atención, como les expliqué, ¿cuál va a ser la parte o cuál es la parte que va a diferenciar cada uno de los métodos? El tipo del valor que están devolviendo van a ser iguales. Entonces, el gran marcador de la diferencia que vendría a ser aquí es el argumento. Como vemos en el primer método que nosotros hemos declarado, no está recibiendo ningún valor. Vemos que es un método vacío. Ahora, en el cuerpo del método nosotros ya tenemos un valor del tipo cadena. En nuestro segundo método que nosotros hemos declarado, tenemos el mismo método con el mismo tipo de valor que estaría devolviendo, pero ahora con un argumento diferente. En esta parte ya estaría recibiendo un valor, el cual sería un valor de tipo cadena. Ya una vez dentro del cuerpo del método, nosotros aquí estamos mostrando ese valor del tipo en cadena en la pantalla. Y al final estamos viendo el tercer ejemplo. Como se da cuenta, nuevamente el mismo método con el mismo valor que estaría devolviendo, pero aquí ya el argumento va a ser igual a un tipo entero. Vemos aquí, no recibió nada, un argumento del tipo cadena y un argumento del tipo entero. Entonces ya en el cuerpo del método estaríamos mostrando ahora en la pantalla el valor del argumento. Ahora vamos a ver en los códigos cómo es lo que se va a realizar la sobrecarga de métodos. Miren, aquí en la línea 12 nosotros estamos declarando el método function, que estaría devolviendo un tipo void, pero que no está recibiendo ningún argumento. Esto vendría a ser nuestra primera sobrecarga. Y ya en el cuerpo del método function tendríamos este mensaje que nos estaría mostrando en la pantalla. Mucha atención aquí, la sobrecarga de métodos se puede diferenciar por el tipo y la cantidad de argumentos. Qué tipo de sobrecarga va a ser y qué cantidad de argumentos. Se ve aquí, puede ver aquí por si el string, el int, el double y el string, estos van a venir a ser los tipos de sobrecargas. Y el argumento vendría a ser toda la parte completa, como ve. El int, y int, double, aquí ya viene a tener dos argumentos. El primer y el segundo argumento, sí de la manera consecutiva. Bueno, entonces ahora nosotros en la línea 17 estamos declarando nuevamente un método con el nombre function de tipo void, en el cual ya está recibiendo un valor, que vendría a ser un valor en cadena. Qué vendría a ser el argumento es de tipo string. Entonces esto vendría a ser nuestra segunda sobrecarga. Ahora, en la línea 22 nuevamente estamos sobrecargando con el método function, el cual también está recibiendo un valor entero, que estamos apreciando aquí. Entonces esto es nuestra tercera sobrecarga. Continuamos con la cuarta sobrecarga, que vendría a ser el mismo método. Estaríamos sobrecargándolo, pero ahora con un tipo double. En la quinta sobrecarga estamos, aquí ya estamos utilizando dos argumentos. Como ve, un argumento que va a ser del tipo cadena y el otro del tipo entero. Y continuando, en la línea 37 nosotros estamos también utilizando dos argumentos, pero se da cuenta la diferencia. Vienen a ser los mismos argumentos que aquí. Sino que en diferentes posiciones. Lo que va a hacer aquí, el compilador lo va a tomar como un método diferente. ¿Por qué? Porque el lugar incluso va a cambiar y va a poder diferenciarlo. Ahora, nosotros vemos en la línea 42 nuevamente el mismo método function, pero ahora estaría utilizando lo que viene a ser la palabra clave ref. Y vemos que aquí, por ejemplo, está utilizando el mismo o los mismos argumentos que en la parte de acá y en la misma posición. Ojo, pero no es el mismo. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo nosotros que está utilizando la palabra clave ref. Entonces esta vendría a ser nuestra sobrecarga y el ejemplo que vimos era nuestra séptima sobrecarga. Bueno, un método sobrecargado no puede diferenciar un valor devuelto. Por ejemplo, vemos aquí. Vamos a borrar lo que es el comentario. Se da cuenta que aquí tenemos un método function del tipo string, del tipo cadena, el cual tiene un argumento del tipo cadena, pero se da cuenta, error. En la parte de aquí ya no se estaría mostrando un error. ¿Se da cuenta? Devuelvo cómo estaba en el comentario. Y, por ejemplo, aquí vamos a ver que un método sobrecargado no puede diferenciar un valor devuelto. Vayamos a mostrar este ejemplo que está aquí entre ¿Qué es lo que va a pasar? En esta parte. Y en la parte de aquí. Bueno, devolvamos con control Z hasta donde estuvo. Y, bueno, continuemos. La sobrecarga de los métodos no puede diferenciarse el uno al otro. Solo si el parámetro ref y o out. ¿Qué es lo que quiero explicar? Una sobrecarga de métodos no se va a poder diferenciar. Siempre y cuando, como en la parte de aquí, nosotros estamos utilizando la palabra clave ref. En esta parte también vamos a utilizar estas dos palabras que vendrían a ser ref y yellow correctamente. Por ejemplo, veamos en esta parte. Borremos los comentarios. A ver, ¿qué es lo que nos estaría demostrando en estas dos partes? Ya al instante empieza a mostrar un error. ¿Se da cuenta? Bien, entonces, ¿qué es lo que estaría mostrando aquí? Entonces, aquí lo que estaría mostrando es que, por ejemplo, esta palabra clave out no se va a diferenciar de lo que es ref. Vendría a ser... Bien, entonces, ¿qué es lo que está mostrando aquí? Como ve, aquí tenemos prácticamente el mismo método, pero aquí la diferencia que estamos utilizando es la palabra ref. Y aquí lo que estamos utilizando va a ser la palabra clave out. Como ve, aquí hemos declarado un método function que recibe, el cual recibe dos valores. El primer... Hemos declarado el método function, el cual está recibiendo dos argumentos. El primer argumento y el segundo argumento. Solo que aquí estamos utilizando la palabra clave out. Bien, devolvamos a lo que estaba en el comentario. Y continuemos ahora. Justamente ahora vamos a ver cómo va a trabajar el llamado de los métodos. Como vimos, nuestros métodos están en la parte de arriba. Y aquí tenemos nosotros, en lo que va a ser ahora el método main, los llamados que vamos a realizar a cada uno de los métodos. Vemos aquí la primera sobrecarga, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la sexta sobrecarga. Y por último, la séptima sobrecarga. Vamos a hacer el llamado, por ejemplo, al primer método. Comprobemos mediante F11, paso a paso. Que es lo que se va a hacer aquí. Va a dirigirse a la primera sobrecarga. Vamos a ver el mensaje que nos estaría mostrando. Vendría a ser hola. Y ahora va a devolver nuevamente el control a lo que es el método main. Ahora, a continuación, continuemos con la segunda sobrecarga. Se da cuenta, aquí estaríamos asignando a lo que viene a ser el argumento el valor de A. Pasamos a la segunda sobrecarga y el nuevo valor que estuviera obteniendo el argumento vendría a ser el valor de A. Se da cuenta, aquí ahora la S vendría a ser igual a A. Lo que estaríamos mostrando en la pantalla vendría a ser ahora la letra A. Devolvemos el control al método main, porque fue el método que hizo el llamado. Y empezaríamos ahora a hacer el tercer llamado. Aquí comienza el tercer llamado, justamente estamos haciendo el llamado a la tercera sobrecarga, en el cual estamos asignando al argumento el valor de 1. La tercera sobrecarga, vemos que es un tipo entero y le estamos asignando el argumento igual a 1. Entonces lo que estaríamos mostrando en la pantalla vendría a ser la unidad. Ahora a la cuarta sobrecarga. En la cuarta sobrecarga, nosotros ya estamos asignando al argumento un valor de tipo double. Justamente aquí va a mostrar ese valor en la pantalla y devuelve el control al método main. Pasando a la quinta sobrecarga, estamos asignando ya dos valores. Al primer argumento y al segundo argumento. Tanto el valor B como el número 2. Como vemos, el primer argumento viene a ser de un tipo cadena y el segundo viene a ser de un tipo entero. Entonces entramos aquí, vamos a realizar la adición. Entramos aquí y vamos a realizar la concatenación de estos dos valores. Bien, continuamos ahora. Disculpen un momento. Y entonces empezaríamos a hacer el llamado al quinto o a la quinta sobrecarga. Ahora lo que estamos viendo va a ser el siguiente llamado, que vendría a ser la sexta sobrecarga. Al primer argumento le asignamos el valor de 3 y al segundo argumento el valor de C. Veamos, en la sexta sobrecarga nosotros tenemos que el primer argumento va a ser del tipo entero y el segundo va a ser de tipo cadena. Y en la pantalla estaríamos mostrando, y en la pantalla estaríamos mostrando ya nosotros la concatenación de los valores. Y por último el llamado vendría a ser el, y aquí ya vendríamos a realizar el llamado número 6. En el cual estamos ya asignando a lo que va a ser el primer argumento le asignamos la palabra variable y al segundo argumento le estamos asignando este carácter. Veamos, la primera viene a ser de un tipo que tenemos aquí entero y la segunda de un tipo cadena. Estaríamos mostrando a nosotros la palabra o la concatenación de estos caracteres. Continuamos y ya mostramos la concatenación. Y por último el resultado que nos estaría mostrando sería aquí. Como vemos la primera sobrecarga, la segunda sobrecarga, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Esto vendría a ser un pequeño ejemplo de sobre cómo hacer el llamado a las sobrecargas y cómo sobrecargar en un bloque de códigos. Miren aquí en esta presentación estamos viendo ahora los argumentos y los parámetros. En el momento en que un método va a ser el llamado a otro método va a dirigirse con relación al nombre que tiene aquel método. Entonces para nosotros poder nombrar lo que van a ser los argumentos vamos a tener tres tipos. El tipo posicional, el tipo con nombre o el tipo opcional. Bueno, el tipo posicional ya lo hemos visto y como ya sabemos este tipo se va a caracterizar porque el valor que estaría obteniendo los argumentos vendría a ser en correlación al lugar en el que se encuentra. Por ejemplo aquí, nosotros en esta línea estamos declarando el método que recibe dos argumentos. El primer argumento y el segundo argumento. El primero de tipo entero y el segundo del tipo en cadena. Una vez en el cuerpo ya del método nosotros estamos mostrando la concatenación de estos dos argumentos. Entonces al momento que estamos haciendo el llamado del método, estamos asignando los valores del argumento. ¿Se da cuenta? Vendría a ser un valor del tipo entero y aquí vendría a ser un valor del tipo cadena. El primer argumento, el argumento a y el argumento b. Muy bien, entonces esto vendría a ser el tipo posicional. Ahora veamos el tipo con nombre. Al llamar al método, los argumentos se pasan de acuerdo con su nombre y el tipo. La posición no importa, pero el número de argumentos deben coincidir. En esta línea nosotros hemos declarado un método con dos tipos de argumentos. El mismo tipo. El primer tipo vendría a ser el argumento a del tipo entero y el argumento b del tipo cadena. En la siguiente parte, ya en el cuerpo del método, estamos mostrando la concatenación de estos dos argumentos. Ahora, ¿cómo hacer el llamado al método? Para llamar nosotros al método vamos a utilizar esta pequeña parte en la cual estamos mostrando ahora que la posición ha cambiado. ¿Se acuerda? Lo que es el argumento b se encontraba en el segundo lugar y aquí se encuentra en el primero. Lo que era el argumento a se encontraba en el primero y aquí en el segundo. Como dice aquí la regla, la posición no importa, pero el número de argumentos debe coincidir. Aquí estamos mostrando qué argumento y su valor. Qué argumento y su valor. Entonces aquí la posición no va a influenciar nada, simplemente tendríamos que mostrar qué argumento estamos empleando. Y la tercera opción que tenemos aquí viene a ser la opcional, valga la redundancia. Al llamar al método, los argumentos pueden pasar valores en concordancia con su posición, tipo y nombre. Por lo tanto, los argumentos que no se pasan todo el valor ya tienen un valor por defecto. Ahora nosotros en esta línea estamos declarando el método en el cual tiene tres valores que ha recibido. El valor primero o el primer valor del tipo entero, el segundo valor del tipo cadena. Ya en la parte del cuerpo del método nosotros estamos mostrando la concatenación. Para hacer el llamado al método nosotros por ejemplo queremos hacer el primer llamado. ¿Qué vendría a ser? Estamos haciendo el llamado al método en el cual estamos asignando solo un argumento que viene a ser el argumento B. Como aquí muestra en lo que es el concepto, los argumentos que no se pasan todo el valor ya tienen un valor por defecto. O sea, si aquí estamos mostrando solo el valor para B, ya aquí tendría el valor de A que vendría a ser igual a 1. Entonces si B va a ser igual a hola, vendría a ser entonces aquí hola 1. ¿Se da cuenta? Si B vendría a ser igual a 5, ahora en esta parte vendríamos a ver que el método, que al método le estamos asignando solo un argumento. ¿Cuál de estos casos vendría a ser? El posicional. ¿Se da cuenta? Entonces esto vendría a ser el valor de A. Si A le estamos asignando 5, ya en el cuerpo del método estaríamos viendo la concatenación de 5 con la palabra OCH. 5 OCH. Ahora en el tercer ejemplo, si al método nosotros no hemos asignado ningún valor, lo que vamos a hacer aquí va a ser ya recibir los valores que ya tienen asignados. O sea, vendría a ser el 1 y el OCH. Comprobemos. Bueno, entonces esto vendría a ser las tres formas de cómo se va a hacer el llamamiento de los métodos. Como vimos, llamar al método mediante el tipo posicional, llamar al método con nombre o llamar al método en lo que viene a ser el tipo opcional. Vamos a pasar a los códigos para poder entender ya más detalladamente esto. Bueno, mucha atención. Ahora en esta parte, a continuación estaríamos viendo el nombramiento del argumento del método. En la línea 9 hemos declarado el método con el nombre DIFFERENCE, el cual está recibiendo dos argumentos. El primer argumento que ha sido nombrado la altura del tipo entero. El segundo argumento que ha sido nombrado por el ancho del tipo entero. Bien, en la línea 11 nosotros estamos devolviendo la diferencia que va a existir entre la altura y el ancho. Entonces esto vendría a ser nuestro método DIFFERENCE. Ahora nos estamos dirigiendo a la línea 14, en el cual tenemos nuestro método de inicio, el método MAIN. En la línea 17 nosotros hemos declarado la diferencia que vendría a ser de un tipo entero, en el cual estamos haciendo un llamado al método DIFFERENCE, que vemos aquí. Pero en esta parte nosotros, mucha atención aquí, ya estamos asignando valores a lo que viene a ser la altura y el ancho. ¿Se da cuenta? En esta parte solo está el nombramiento. Aquí ya vienen a ser asignados los valores. Entonces sabemos que 6 igual que la altura y 5 igual que el ancho. Entonces nos dirigimos al método, entramos a su construcción y nos estaría devolviendo un valor que vendría a ser la diferencia entre 6 menos 5, el valor de 1. Y aquí también nosotros estamos viendo que podemos hacer este llamado que tenemos aquí, en el cual estamos asignando a la altura lo que viene a ser el número 5 y el número 6. Por ejemplo, miren, la altura vendría a ser 5 y el ancho vendría a ser 6. Se va a ir en concordancia el primer argumento con el primer valor, el segundo argumento con el segundo valor. Primer argumento, segundo argumento. Ahora, en la línea 21 nosotros estamos ya mostrando la diferencia que vendría a ser igual al valor que vamos a obtener de este resultado. Bueno, ahora en la línea 23 estamos usando otra manera de cómo hacer el nombramiento del método. En la línea 24 a lo que viene a ser la variable difference le estamos asignando el llamamiento de lo que viene a ser el método difference. Como vemos aquí ya estamos mostrando a qué argumento estamos asignando cada valor. Como vea el argumento ancho que ahora se encuentra en el primer lugar y el inicio en lo que es el método difference se encuentra en el segundo. Estamos asignando el número 5 y el número 6 estamos asignando a la altura. Se da cuenta. Para que el programa justamente pueda entendernos. En la línea 26 ya estaríamos mostrando nosotros en la pantalla el nuevo valor de esta segunda forma de cómo llamar o cómo hacer el nombramiento de cada uno de los métodos. Comprobemos mediante F11. Esperemos mientras se empieza a comprobar. Mediante F11 comenzamos con la comprobación o con el llamamiento de otro método. Aquí vemos que estamos llamando al método difference. Vemos que en esta parte ya ha sido asignado el valor para los argumentos. El primer y el segundo argumento. Entonces nos vamos a dirigir a lo que es el método difference. Ahora como vemos el valor que nos estaría devolviendo vendría a ser la diferencia entre la altura y el ancho. Como sabemos la altura ya ha sido aquí denotada por 6 y el ancho 5. Volvemos al método que hizo el llamado y el valor final que nos estaría mostrando vendría a ser la diferencia igual a 1. Entonces eso nos estaría mostrando en la pantalla. Y la otra manera que vimos era esta en el cual estamos haciendo el mismo llamado pero aquí ya estamos cambiando el lugar de cómo se encontraba al inicio los argumentos. ¿Se acuerda? Asignamos dos valores y cada valor era asignado en la posición que se encontraba el argumento. Aquí no va a existir ningún cambio. No va a alterarse el programa siempre y cuando nosotros por ejemplo pongamos el argumento que queremos nosotros denotar. Y después de dos puntos estaríamos ya utilizando o asignándole su valor. A la altura le estaríamos asignando su valor que va a ser 6. ¿Se da cuenta aquí? Entonces continuando nos va a hacer el llamado aquí al método direction. Y el valor vendría a ser lo mismo. 1. ¿Se acuerdan que en esta parte les mostré que también podría leer de esta manera lo que era el valor de la diferencia? Vemos nos estaría mostrando error. ¿Se da cuenta? Pero si hay una manera de cómo lo puede leer. Miren esta parte ahora. Ahora el programa no está reconociendo el error pero a la hora de compilar ya estaría mostrando otros valores. Por ejemplo hagamos el lanzamiento y veamos. Como vemos el valor vendría a ser la diferencia es igual a 1 y la diferencia es igual a 1. Esto vendría a ser el valor de él de aquí y el valor de aquí. ¿Por qué nos estaría mostrando aquí un error? Porque en esta parte esto es la altura y esto es el ancho ¿cierto? Muy bien. Entonces el valor que nos estaría devolviendo aquí vendría a ser la altura menos el ancho. Como ves sería igual a menos 1. Pero ya en la parte siguiente estamos viendo que a la altura nosotros estamos asignando el valor de 6 y al ancho ya tiene asignado el valor de 5. Por eso el valor final vendría a ser igual a 1. Mucha atención con estos pequeños detalles que van a influenciar bastante en lo que viene a ser la construcción de un código o para el llamamiento de lo que viene a ser un código. Y ya pasando a este nuevo ejercicio aquí vamos a ver la sobrecarga o cómo sobrecargar el método. Bien, como vemos aquí en la línea 9, en la línea 14, en la línea 19 y en la línea 24 nosotros hemos sobrecargado este método. Hemos hecho 4 sobrecargas. Bueno, entonces en la línea 9 hemos declarado un método con el mismo nombre, en la línea 14 el mismo método con el mismo nombre, en la línea 19 otro método con el mismo nombre. O sea, los nombres de los métodos van a ser iguales. En lo que se va a diferenciar un método de otro sobrecarga de método va a ser en los argumentos. En el primer método que hemos sobrecargado no recibe ningún argumento pero tiene asignado en lo que va a ser en el cuerpo del método ciertos argumentos. En lo que viene a ser el método en la línea 14 nosotros ya estamos viendo que este método está recibiendo un valor del tipo cadena. En la línea 19 está recibiendo dos valores, un valor del tipo cadena y un valor del tipo entero. Y en la línea 24 ya estaríamos mostrando tres argumentos diferentes. Se da cuenta. Bueno, entonces aquí estamos viendo también que en el cuerpo de cada método se está haciendo la llamada a lo que va a ser el método con el nombre Operation. Como vemos vendríamos a hacer el llamado al método que se encuentra en la cuarta sobrecarga. Como ahora vemos acá va a tener tres argumentos. El primer argumento que vendría a ser igual a... Como vemos aquí estaríamos haciendo el llamado a los métodos que se encuentran en el cuerpo del cuarto método. El primer valor. Aquí tenemos el segundo valor. Y por último aquí tendríamos el tercer argumento de estos métodos. Entonces cada uno de estos métodos va a ser un llamado al método que va a estar en la línea 24 en el cual va a tener en su cuerpo tres diferentes valores o argumentos. Miren, ahora nosotros en esta parte en la línea 19 hemos declarado este método con el nombre Operation el cual tiene dos valores. Un valor del tipo cadena y otro valor del tipo entero. Fíjese aquí, este primer valor vendría a ser el valor que se encuentra aquí. Y este segundo valor vendría a ser el valor que se encuentra aquí. Y estaríamos haciendo un llamado al método que va a estar en la parte de aquí, al cuarto método. ¿Te das cuenta? Bien, continuemos ahora. Ahora en la línea 29 nosotros estamos viendo el método MAINT. Y en el cuerpo del método MAINT estamos observando las llamadas que se está haciendo a cada uno de los métodos. Por ejemplo, en la línea 31 estamos haciendo la llamada al método con la primera sobrecarga. Y este método en su cuerpo va a realizar justamente otra llamada a lo que va a ser el método que está en la línea 24. Entonces resultaría de esta manera. Y así de la misma manera, en la línea 32 nosotros estamos llamando al método que se encuentra en la línea 14. Y el método que está aquí nuevamente hace la llamada al método que va a estar en la línea 24. En la línea 33 estamos haciendo la llamada al método con la tercera sobrecarga que se encuentra en la línea 19. Y a continuación este método también haría la llamada al método que está en la línea 24. Un poco confuso, pero no se preocupen, vamos a entenderlo juntos. Bueno, entonces como estamos viendo todos los métodos que se van a encontrar en la parte superior, van a ser siempre el llamado al método que está aquí. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, vemos que este método está haciendo el llamado a esta parte de aquí. Este método hace el llamado. Justamente este otro método está haciendo el mismo llamado. Bueno, así es una parte que se confunde un poco, pero justamente para ello vamos a ver el siguiente ejercicio. En el ejercicio el cual nos está mostrando como Microsoft nos está entregando otra manera de cómo trabajar y una manera más sencilla. Bueno, aquí nosotros en la línea 10 estamos viendo el método con el nombre Operation, en el cual ya tiene incrustado lo que viene a ser o en el cual ya ha recibido los tres argumentos, el primero, el segundo y el tercero. El primero del tipo cadena, el segundo del tipo entero y el tercero que vendría a ser el tipo double. Y en el cuerpo del método, en la línea 12, nosotros estamos mostrando en la pantalla el valor del resultado que nos estaría resolviendo cada uno de las sobrecargas. En la línea 15 nosotros tenemos el método main, el método en el cual en su cuerpo tiene las diferentes sobrecargas que realiza. La primera sobrecarga, como vemos, vendría a estar haciendo el llamado al método el cual no tiene ningún valor. Entonces los valores que estaría obteniendo vendrían a ser los valores de justamente este argumento de aquí, el siguiente argumento que vendría a ser esto de aquí y el tercero. El valor que obtendría vendría a ser ball10 y 12,2. El siguiente valor que vendría a ser en la línea 18, de igual manera vendría a ser la segunda sobrecarga. Como en la primera sobrecarga ya hemos asignado lo que es el ball, entonces aquí nos estaría mostrando ball10 y 12. Y así sucesivamente en la línea 19 estamos haciendo el llamado al método operation, en el cual nosotros ya hemos asignado dos argumentos, el primero y el segundo argumento. Vemos, llamamos al método operation, nos dirigimos a esta parte, aquí ya nosotros hemos dado un valor que viene a ser el valor ball, el segundo que viene a ser un valor 10 y el tercero que viene a ser el valor 12,3. Igual en lo que viene a ser en la línea 20 estamos llamando al método operation con estos tres valores que ha sido asignado como argumentos. Vemos aquí que ya tiene el argumento 1 que vendría a ser ball, el argumento 2 que viene a ser 10 y el argumento 3 que viene a ser 12,12. Una vez que hayamos realizado el llamado nos estaría mostrando esta pantalla, en el cual como vemos cada llamado tiene el mismo valor. Por ejemplo en esta parte estoy mostrando que no se puede poner un tercer parámetro, por ejemplo, bullet tree que viene a ser un tipo doble en lo que va a ser el segundo parámetro de un tipo entero. Aquí les dejé en el comentario, veamos. Como se da cuenta en esta parte nos estaría mostrando error automáticamente. ¿Se da cuenta? Error. Esto vendría a ser un tipo doble que se quiere convertir al lugar en el cual estaría un tipo entero. Esto está prohibido, no se puede hacer. Y de otra manera podemos nosotros ahora, por ejemplo, en este caso puede utilizar parámetros con nombre. Como vimos el que era el parámetro ball o el parámetro que aquí les voy a mostrar. Se componen de un especificador de nombre del parámetro, los dos puntos y el significado, el cual nosotros asignamos. Vemos aquí por ejemplo, el valor 2 le estamos asignando el resultado de 33, y al valor 3 le estamos asignando un valor doble de 12,2. Entonces aquí no mostraría ningún error. Entonces esto vendría a ser la manera como se simplifica esta parte de aquí, o sea que se nota un poco muy confusa. Y para ello justamente Microsoft buscó una solución para poder desarrollarlo de esta manera. Y comenzando ya con nuestro quinto ejemplo o quinto ejercicio, aquí estaríamos viendo el método main. Como ya muchos saben, el método main va a ser el punto de inicio de todo nuestro programa. Si es que nosotros queremos hacer un llamado a lo que va a ser diferentes métodos, partiríamos de este método main. Y en el cuerpo del método main se va a encontrar como nosotros podemos hacer el llamado a distintos métodos. En esta parte les estoy dejando un pequeño concepto y les quiero explicar aquí que el método main va a devolver solo dos valores. Va a ser el valor de tipo entero o vendría a ser la palabra clave void, o vendría a ser un valor vacío. Entonces aquí nosotros estamos viendo en la línea 18 nuestro método main con un valor entero. Como vemos el método main no recibe ningún argumento. Ya en el cuerpo del método main va a tener una construcción en el cual va a tener una serie de comandos. Entonces aquí típicamente ya la devolución o el valor que estaría devolviendo el método main estaría indicando la finalización del programa o cómo poder trabajar dentro de ella. Como les expliqué, si nosotros hacemos una sobrecarga de métodos, vamos a tener que partir siempre del método main. Esto vendría a ser nuestro inicio. Si queremos llamar a diferentes métodos que se van a encontrar en cualquier parte de la construcción o en cualquier parte del tema que estaríamos nosotros viendo, una construcción que va a ser cíclica o de distintos tipos, vamos a comenzar de esta parte. Muy bien, y justamente aquí o el lenguaje de programación C Sharp solo puede haber un punto de entrada. Mucha atención, un punto de entrada. Si tiene más de una clase o un método main, debe compilar el programa con la opción del compilador. Main para especificar que el modo main se va a utilizar como punto de entrada. ¿Queda claro esto? Entonces, el método main va a ser el punto de entrada de un programa donde se inicia y finaliza el control del programa. El método main se va a declarar dentro de una clase. Main debe ser estático y no debe ser público. Esta parte, ¿qué es lo que les quiero explicar? Un ejemplo. Nosotros en el transcurso de todas las lecciones o los videotutoriales que hemos realizado, hemos utilizado muchas veces el método main. Entonces aquí el método main se puede declarar con o sin un paréntesis, sin un parámetro, string, general, que contenga los argumentos de la línea de comandos. En este caso, si se utiliza Visual Studio para crear aplicaciones de formularios Windows From, puede agregar el parámetro manualmente o puede utilizar una clase. Bueno, entonces esto sería lo que estamos viendo en este ejercicio. Por ejemplo, aquí vamos a leer. En la línea 18 nosotros hemos declarado el método main, que no recibe ningún valor, pero está devolviendo un valor entero. Y en la línea 20 nosotros estamos ya mostrando en la pantalla el valor que tiene el valor en cadena. Aquí estaríamos mostrando el valor en cadena en la pantalla. Y en la línea 23 estaríamos mostrando la demora o la pausa. Y por último, en la línea 25 estamos usando la palabra clave, return, que vendría a ser la finalización de nuestro programa o de nuestro bloque de códigos. Bien, entonces como les expliqué al inicio que el método main vendría a ser nuestro método de inicio, van a existir construcciones como la que les estoy mostrando en esta parte, en el cual estamos viendo dos métodos main. Se da cuenta aquí en la línea 15 estamos viendo nosotros una sobrecarga, que sería también llamado con el nombre del método main, del tipo cadena. Y como vemos dentro de su argumento estaría mostrando un argumento, o estaría recibiendo un argumento del tipo cadena. Ya en el cuerpo del método de la sobrecarga main, nosotros estamos mostrando la palabra clave return, el cual está aquí asignando la concatenación de hola, argumento y este símbolo que tenemos aquí. Entonces, mucha atención aquí, no se confunda. El método main va a ser nuestro punto de inicio. En la línea 22 estamos viendo el punto de inicio. La parte de aquí arriba que tenemos viene a ser simplemente la sobrecarga. Entonces, en la línea 22 nosotros estamos declarando nuestro punto de inicio. Y ya en el cuerpo del punto de inicio, estamos viendo en la línea 24, que tenemos arroba string, al cual estamos asignando los valores que nos estaría devolviendo la sobrecarga del método main. O sea, aquí estaría siendo la llamada al método main que fue sobrecargado. El valor que nos estaría devolviendo vendría a ser un valor en cadena. Como vemos aquí, la concatenación de hola, argumento y este símbolo. Entonces, el valor del argumento en esta parte vendría a ser mundo. Y una vez que haga el llamado, entonces nos dirigiría nuevamente al cuerpo del método main, pero que ha sido sobrecargado o la sobrecarga en este caso. Entraríamos al cuerpo, completaríamos la concatenación, aumentaríamos el mundo aquí, hola mundo, el símbolo. Y nuevamente nos devolvería al método main que hizo el llamado. Y por último estaríamos mostrando ya en la pantalla el valor de lo que viene a ser arroba string. Como sabemos, va a ser la concatenación, hola mundo. Y por último, en la línea 29 nosotros estamos ya mostrando en la pantalla. Y en la línea 31 estaríamos acabando lo que viene a ser nuestro método main. Bueno, ya pasando a nuestro séptimo ejercicio, vamos a ver la recursividad. El concepto de recursividad es uno de los términos más complejos y difíciles de entender en la programación orientada a objetos. Les voy a tratar de explicar con algunas ideas y algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, en la vida hay muchos conceptos que se utilizan. Asimismo como para explicarse, un pequeño ejemplo, una rama de un árbol. A su vez va a tener otras ramas. Y esas otras ramas vendrían a tener nuevas ramas. Y así sucesivamente hasta que aparezcan ramas que no tienen o ramas que van a ser más pequeñas, las cuales ya no van a tener hojas. Entonces, la recursividad va a ser también un concepto difícil de entender. Bueno, al inicio, pero luego de analizar diferentes problemas, no sé, observar puntos comunes, vamos a entenderlo. Bueno, en C Sharp los métodos pueden llamarse asimismo dentro de un método. Existe la llamada asimismo, decimos que el método es resursivo. Si vemos, por ejemplo, tenemos el método main, se va a llamar asimismo, vendría a ser un método resursivo. Cuando un método se llama asimismo, se le va a asignar líneas para nosotros poder declarar nuevas variables, locales y parámetros. Bueno, entonces al devolver de una llamada resursiva, se van a recuperar de la línea las variables locales y los parámetros antiguos. Entonces aquí la ejecución se va a reanudar en el punto de llamada al método. Entonces nosotros en esta parte vamos a ver métodos que se llaman directa o indirectamente asimismo. Y ahora aquí la gran pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cuándo y cómo terminan entonces esos métodos recursivos? Si siempre se van a estar llamando a sí mismos, o van a estar rellamándose consecutivamente. Bueno, no va a ser en realidad nada difícil, ya que puede parecer un proceso infinito, pero la clave está en que cada llamada el problema se va a simplificar. Bueno, de todas maneras llegará el momento en que no hará falta llamar nuevamente a un método recursivo. Como les hice el ejemplo en lo que era la rama, va a haber un momento en que ya las ramas van a acabar en un determinado lugar, o sea, a un determinado nivel, si es decir, la rama que tenía ramas más pequeñas, en la cual había más pequeñas, va a llegar un momento en que ya no va a haber ninguna rama. Entonces, sería lo mismo que ya los métodos no van a volver a ser esa recursividad. Bueno, entonces les voy a explicar. Cabe resaltar que la recursividad es una herramienta muy importante en la programación, que en muchos casos nos va a permitir expresar algoritmos de forma simple y legible. Vamos a ver nuestro ejemplo para poder entenderlo de una manera más comprensible. Y ya entonces en nuestro ejemplo, nosotros estamos viendo en la línea 2, estamos declarando el método con el nombre recursion, el cual está recibiendo un argumento de tipo entero y estaría devolviendo un valor vacío. Vamos aquí al void. En el cuerpo de lo que va a ser el método, tenemos ya el decremento que vemos del argumento. Entonces, ya estaríamos nosotros mostrando en lo que va a ser en la pantalla, el valor que hemos decrementado del argumento. Pero el valor del argumento, ¿dónde está? A ver, déjeme ver. ¿Se acuerdan que les expliqué? Para nosotros poder entender ya más completamente un programa, tenemos que empezar a verlo desde el inicio hasta el final, como observar a una persona completamente. El valor de lo que es el counter vendría a estar aquí o del argumento. En esta parte, nosotros estamos usando una estructura condicional, que viene a ser la palabra clave if, o la instrucción if, el cual tiene una condición. En la condición, el cual está mostrando que counter no tiene que ser igual a cero. Si aquí la condición estaría verificando la veracidad, nosotros entraríamos al cuerpo de esta condición, y de otro caso, nosotros estaríamos yendo ya al final. Comprobemos mediante f11, y vemos que comenzamos en el método main. Pasamos a hacer el llamado a lo que es el método recursion. Entramos al método recursion. Vamos a hacer el decremento del valor inicial, que era 3. Como vemos, el valor va a ser igual a 3 en este momento. Una vez decrementado, el valor vendría a ser igual ahora a 2. Se da cuenta, valor igual a 2. Entonces, aquí está haciendo nuevamente un llamado, a lo que va a ser nuevamente el método recursion. Aquí, pasando ya a la condición, nosotros estaríamos verificando si es que el valor del counter no va a ser igual a cero. Entraríamos a su construcción, y nuevamente haríamos ese llamado. Aquí nos está devolviendo un valor verdadero, porque 2 no va a ser igual a cero. Entramos al cuerpo. Y nuevamente volveríamos a hacer ese llamado, o como nosotros vimos, la recursividad. Repetimos el paso de la misma manera. Verificamos. Como vemos, es verdadero. Entramos al cuerpo. Nuevamente repetimos el llamado al método recursion. Y así hasta el momento que ya la condición nos esté mostrando un valor falso. En este caso, ya nos dirigiríamos al método que hizo la llamada. Entonces pasaríamos justo aquí ya pasaríamos al final o al método que hizo la llamada, que fue el método main, y ya nos encontramos en el cuerpo del método main. Entonces aquí acabaría nuestro programa, o lo que viene a ser la recursividad. Entonces la recursividad va a existir bien la recursividad sencilla o la recursividad que veríamos a ver a continuación. La compleja. El paso o los pasos van a ser los mismos, simplemente que aquí estamos utilizando ya más códigos, y el cual la recursividad se desarrollaría en más pasos. En la parte de acá arriba les he dejado un pequeño concepto. Como vemos, la recursividad compleja es una autollamada del método a través de otro método. Entonces nosotros en la línea 9 tenemos la clase, y en la línea 11 estamos viendo el método recursion, que ha recibido este valor del tipo entero, que vendría a ser el argumento counter, y devolvería este valor void. De la misma manera estamos haciendo el decremento, estamos entrando a la construcción del, estamos mostrando este valor en la ventana, y de ahí pasaríamos nosotros a la construcción o la estructura condicional, el cual tiene una condición, que el counter tiene que ser diferente a cero. Si la condición verifica la veracidad, entonces nosotros entramos al cuerpo, en el cual está haciendo una llamada nuevamente, al método, que vamos a encontrar en la parte de aquí abajo. O sea, cuenta de esta parte, saltaría aquí, con el valor que va a tener del argumento counter. Entonces, y si aquí la condición no verifica la veracidad, nosotros estaríamos pasando de frente al método met, con el nombre método, el cual tiene un valor entero, y el argumento counter. Y así sucesivamente, dentro de un método van a existir, van a existir comandos, el cual estarían haciendo la auto llamada, a través de otro método. Como nosotros sabemos, siempre vamos a tener nuestro método main, como el método de inicio. Sabemos que el argumento va a ser igual a 3, un tipo entero, y comencemos con lo que viene a ser la comprobación. Mediante F11, estaríamos haciendo el llamado al método. Como vemos, nos estaría enviando a esta parte. Continuamos, nos vamos al método con ese nombre. Entramos al cuerpo. Estamos mostrando el valor del método en la pantalla. Pasamos nuevamente a la llamada, ahora al método recursión, que se encuentra en la parte de aquí. Entonces volveríamos a esta parte, entraríamos al cuerpo, hacemos el decremento, pasamos a mostrar el valor en la pantalla, y pasaríamos a la condición o la estructura condicional. Condición en la cual está mostrando que si verifica la veracidad, entraríamos al cuerpo. Como sabemos, 3 va a ser diferente que 0. Verifica la veracidad, entramos al cuerpo. Y aquí nuevamente haría la llamada al método, que tenemos aquí. Volvemos al método, repetimos los pasos, y así sucesivamente, hasta que se acabe la recursividad. Ya no es nada complicado, es simplemente de acostumbrarse, y llegaría el momento en que ya la recursividad se acabe, y estaría volviendo al método main, que fue el método que hizo la llamada. Entonces el valor que nos estaría mostrando en la pantalla, vendría a ser lo que tenemos aquí. Entonces la primera recursividad, la segunda recursividad, y todos los valores que estaría asignando. Después del decremento, en cada una de las recursividades. Bueno, y entonces nosotros utilizando lo que es la recursividad, vamos a poder desarrollar incluso operaciones matemáticas, y distintas otras conversiones, por recibir un formato binario, a lo que va a ser un formato decimal. En este ejemplo estaríamos mostrando, cómo nos estaría entregando desde un formato binario al decimal. Aquí tenemos el método main, que es nuestro método principal, que hizo la llamada, y tenemos este método de aquí, en el cual se está realizando una autoyamada, o recursividad. Vemos en esta parte, en lo que es la condición, o la estructura condicional, estaría realizando una autoyamada nuevamente, al método conversión, y así sucesivamente. Bueno, comprobemos mediante F11, qué es lo que nos va a resultar. Comenzamos a comprobar. En esta parte vemos que el valor del argumento va a ser igual a 69, y aquí estaríamos viendo que por ahora es 0. Pasamos al llamado del método conversión. Pero, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Aquí o aquí? Muy bien, al método. Entramos al cuerpo del método, ahora el valor de lo que viene a ser n, vendría a ser 69. Continuamos, y entrando ya en el cuerpo del método, a lo que viene a ser esta variable, le estamos asignando el valor que estaría resultando de esta operación. Y el valor que nos estaría resultando vendría a ser, y entonces como vemos ya en la condición, el valor que nos estaría resultando fue un valor mayor, por eso nos estaría dejando entrar a lo que es el cuerpo de la estructura condicional. Como verificó la veracidad, entramos. Ya en el cuerpo vamos a realizar nosotros esta operación, y nuevamente volveríamos a hacer un llamado al método conversión. Volvemos al método conversión, pero el valor ahora va a ser igual a 34, porque aquí estábamos reasignando un nuevo valor, que vendría a ser 69 entre 2. Repetimos los pasos, entramos a esta operación, nuevamente a la condición, vemos que verifica la veracidad, entramos al cuerpo, realizamos nuevamente la operación, y nuevamente haríamos el llamado a lo que es el método conversión, y ahora el valor de n vendría a ser 17. ¿Se da cuenta? Aquí estaría dividiendo entre 2, volviendo a hacer el llamado a lo que es el método conversión. Repetiríamos ese paso, y así sucesivamente hasta que ya la condición no verifique la veracidad. Entonces aquí vendría a utilizar lo que es la recursividad. En esta parte vemos que todavía está verificando la veracidad, y así sucesivamente hasta este momento que ahora vemos, sigue verificando, y por último vendría a ser el último paso de la recursividad, y aquí devolvería ya el llamado al método que realizó ese llamado, que va a ser el método main. En esta parte todavía no se está cumpliendo la recursividad, por eso estaría repitiendo, y ahora sí, volvió a lo que es el método de llamado inicial. Y esto vendría a ser un ejemplo de cómo poder aquí justamente convertir del sistema binario al sistema decimal. Vemos aquí. Tenemos el número 69, que en el sistema binario va a ser este número que tenemos aquí. Bueno, y así se va a emplear diferentes ejemplos con el uso de la recursividad. Miren, así de la misma manera vamos a poder nosotros hallar, por ejemplo, el máximo común divisor de dos números enteros, con el uso de esto que veníamos nosotros a ver, la recursión. En esta parte ya tenemos un conjunto de códigos, el cual están agrupados en lo que es el método main, y el método calculation. ¿Qué vendría a ser esta parte? Un método que estaría volviendo un valor entero, a diferencia del método main, que es un método que devuelve un valor vacío. Entonces, en la línea 9, nosotros estamos viendo este método con dos argumentos de tipos enteros, el primer argumento y el segundo argumento. Ahora, los valores de los argumentos nosotros lo estamos declarando en la parte 21, o en la línea 21, en lo que viene a ser el cuerpo del método main. El valor del argumento A va a ser igual a 15, y el valor del argumento B vendría a ser igual a 33. Entonces, nosotros ahora en el cuerpo del método que tenemos aquí, o el método calculation o calculate, vamos a ver en la línea 11 la condición o la estructura condicional, el cual tiene una condición. Si aquí verifica la veracidad, nosotros entramos a lo que va a ser el cuerpo, y en el cual tenemos nuevamente la palabra clave else. Entonces, esto vendría a ser la estructura condicional if else. Y así sucesivamente se van a desarrollar aquí unas operaciones hasta que ya aquí la recursividad no se realice. Como usted se dio cuenta, mediante la autoyamada de un método a otro método, o de un método que se encuentra dentro de un método, vamos a realizar diferentes operaciones matemáticas. En este caso, el máximo común divisor. Bueno, comprobemos este programa mediante F11, y así puede entender paso a paso. Comencemos F11, y empezaríamos en nuestro método main. Comenzamos, estamos mostrando, comprobando el valor de los argumentos, y aquí nosotros estaríamos ya haciendo el llamado. Como ve, estaríamos yendo a lo que va a ser el método calculate. Ahora los valores de los argumentos van a ser igual a 15, y el otro valor vendría a ser igual a 33. Entramos a la condición, o la condicional, en la cual estamos viendo una operación. Y el resultado vendría a ser igual a 15. 15 va a ser igual que 0, no verifica la veracidad. Pasaríamos a lo que es el cuerpo de la estructura else, el cual estaría nosotros, nos estaría nosotros ya enviando nuevamente a lo que va a ser el método. Aquí tendríamos una recursividad. ¿Se da cuenta? Porque tenemos aquí la palabra clave return, y aquí estaríamos haciendo la recursividad o el autoyamado al método calculate. Repetimos el paso, repetimos el paso, hasta el momento en que ya no verifique la veracidad. Como se dio cuenta, en esta parte ya no verificaba la veracidad, y nos envió a lo que va a ser aquí nuevamente el método main, porque fue el método que realizó la llamada. Y una vez que hayamos hallado el valor del máximo común divisor entre el 15 y el 33, estaríamos mostrando este valor ya en la pantalla. Como vemos, la posición del máximo común divisor de dos números enteros va a ser del primer número que vemos, y el segundo número 3, el máximo común divisor vendría a ser el número 3. Y así sucesivamente se pueden realizar distintos, el mínimo común, muchas operaciones, como vimos hace un momento en el anterior ejercicio, y sucesivamente. Y antes de acabar este video tutorial, les voy a seguir mostrando un par de ejemplos para cerrar nuestro video tutorial. Vamos a ver aquí cómo poder hallar el factorial de un número. ¿Se da cuenta aquí, va? Van a ser prácticamente los mismos procedimientos. Estamos utilizando aquí lo que viene a ser la recursividad. Estamos llamando un método que va a encontrarse dentro de otro método. Dentro de ese método va a ser otra llamada a otro método, y así sucesivamente. Vemos la parte de aquí que viene a ser nuestro método main o nuestro método de inicio, y en la parte de aquí el método al cual estaríamos llamando. Para comprobar, igual, de la misma manera, vamos a comenzar con F11, pero antes les voy a leer el código. O vamos a leerlo junto. En la línea 10, nosotros hemos declarado este método, el cual va a ser llamado factorial. Por la operación que estamos realizando, que está recibiendo solamente un valor del tipo entero, que viene a ser el valor n. Y como vemos en el método main, el valor de n viene a ser igual a 5. Que va a ser de un tipo entero int32. Ahora vamos a pasar en la línea o ya dentro del cuerpo del método vamos a encontrar una estructura condicional if else o la condicional if else el cual tiene una condición. Si aquí la condición verifica la veracidad, entramos al cuerpo y estaríamos devolviendo el valor 1. En otro caso pasaríamos a la condición else y en el cual estaríamos realizando esta operación. Bueno, comprobemos f11 en el método main hacemos el llamado a lo que va a ser el método factorial. Y ese valor que nos estaría resultando le estaríamos asignando a nuestro valor final que va a ser el tipo entero. Una vez ya dentro del cuerpo del método que hemos hecho el llamado vamos a verificar la condición sabemos que el argumento es igual a 5 5 va a ser igual que 0 falso nos dirigimos a lo que va a ser el cuerpo de la condicional else en la cual estaríamos hallando el factorial. Repetiríamos porque aquí como vemos existe una recursión o una recursividad repetiríamos el paso nuevamente hasta que ya no verifique la veracidad y nos está enviando al método que hizo el llamado. Como se da cuenta ya aquí nos estaría enviando al método main porque fue el método que hizo el llamado. Y el valor final que nos estaría mostrando vendría a ser 120. El factorial de 5 va a ser igual a 120. Y ya por último nuestro último ejercicio de una manera rápida para ya no cansarlos aquí estaríamos realizando ya operaciones un poco más complejas usted simplemente puede realizar jugar con ello y podría plasmar lo que hemos visto hasta este momento y ya más adelante usted solo pueda tratar de crear sus códigos o trabajar diseñar códigos modificar códigos y todo ello. Bien entonces nosotros en esta parte vimos en estos ejercicios lo que era la recursividad en los métodos como un método que se encontraba dentro de otro método podía ser una auto llamada aquel método podría ser una auto llamada a otro método que se encontraba en diferentes métodos ya llegando al final de nuestro video tutorial vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos en este video como ve aquí vemos la recursividad o llamada de un método a otro método de una manera didáctica aquí comienza por recibir el método el cuerpo del método pasaría a lo que va a ser mostrar en la pantalla ahora vendría a ser nuevamente esta parte de aquí de aquí nos reenviaría a este método que estaríamos haciendo el llamado en esta parte al cuerpo de este método y aquí pasaríamos nuevamente a mostrar este valor y así sucesivamente y el valor final que nos estaría mostrando vendrían a ser estos tres valores justo aquí ya está un pequeño concepto de lo que es la recursión como muestra aquí va a ser un método de llamada a sí mismo directamente sencilla o también va a existir un método complejo como vimos la sencilla era donde no se hacían tantas autoyamadas dentro de otros métodos y ya la compleja vendría a ser en la cual van a existir métodos que tienen dentro de su construcción o dentro de su cuerpo otros métodos que están haciendo una autoyamada a sí mismo entonces el tema de nosotros que el día de hoy vimos vino a ser las variantes de los usos de los métodos vimos las sobrecargas vimos los argumentos vimos el tipo posicional el tipo con nombre y el opcional mayormente aquí nosotros hemos utilizado el opcional y va a encontrarse en el transcurso de su preparación con diferentes y distintos métodos no se preocupe no es nada difícil con el tiempo se va a acostumbrar y continúe con su preparación no lo deje ahí trate de obtener más información y poder desarrollarse personalmente y profesional bueno yo espero que este tema les haya quedado claro y que les sea útil para su preparación ya llegando al final entonces gracias ustedes por la atención que me han prestado hasta un nuevo encuentro en ITVDN con ustedes estuvo Edward Flores hasta pronto ¡Gracias! Gracias.